Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Y mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Consiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin medio cien años Vamos a una maldote Y contigo es tan sencillo hacer las calles de cincuenta chico Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Y ya está más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Consiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin medio cien años Aún amándote Contigo no le tengo miedo ni a la misma Transparente Sin un as bajo la manga Sin un truco pero magia en la mirada La flor marechita que de tanta agua salada Se secaba y oíra el sol brillar Yo te advertía Yo no me enamoro Y tu caso no hacías Y sin querer you broke my wall A un beso solamente One step from going crazy Yo me iba a rendir ¿Quién iba a decir Que hoy me estoy rindiendo a ti? A un beso solamente No need to relieve all cases Te ibas a rendir ¿Quién iba a decir Que hoy te está rindiendo a mí? A un beso Un beso Un beso Tanto miedo al compromiso Pero eso cambió contigo Now I see myself with kids at house a dog But only with you Mejor no estaba en tu plan Y hoy no dejamos de imaginar A un beso solamente One step from going crazy Yo me iba a rendir ¿Quién iba a decir? Que hoy me estoy rindiendo a ti A un beso solamente No need to believe or taste it Te vas a rendir ¿Quién iba a decir? Que hoy te está rindiendo a mí Solamente A un beso A un beso solamente No need to believe or taste it ¿Qué ibas a rendir? ¿Quién iba a decir? Que hoy te está rindiendo a mí Solamente Pero only with you ¿Vale a quién va a decir? No need to believe or su Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorando cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Fue unos ni tan malos, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Y el tiempo juntos creo que merecí una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir A veces me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Amor De nadie Y tú Mejor nadie No te olvidé No te olvidé Tal vez Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Quién 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 Sé que me prometí tener más cuidado al escoger A quien le daba el corazón Sé que juré medirme más A la hora de entregar mis sentimientos de un jalón Cuando te conocí me olvidé de seguir Con el plan de no clavarme ya no puedo estar sin ti Yo ya no quería tomar pero te tomé la mano Cómo me iba a imaginar que me acabaría soltando Dijiste que me querías, que todo me lo darías Pero no dijiste cuándo No quería probar alcohol pero te probé los labios No me pude detener y besarte salió caro El dolor me abrió los ojos y yo que a ti te amaba Basta con los ojos cerrados Y por esta compa cari león Que por más que intenté no piste a riego No se pudo Cuando toca toca compadar Pura banda MS viejo Yo ya no quería tomar pero te tomé la mano Cómo me iba a imaginar que me acabaría soltando Dijiste que me querías, que todo me lo darías Pero no dijiste cuándo No quería probar alcohol pero te probé los labios No me pude detener y besarte salió caro El dolor me abrió los ojos y yo que a ti te amaba Basta con los ojos cerrados No me pude detener y besarte salió caro No me pude detener y besarte salió caro ¡Gracias y te nos dices! Yo ya no quería esperar, acabo irnos en mu компьютero No promises I would love my heart I'm You'y My Jam El Fake Rachel Tra ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.